Es el partido más importante del fútbol mexicano, aunque lleguen o no en buen momento. Es el partido que marca un antes y un después para ambos equipos. Un duelo que solo ha vivido una gran final en su historia, y fue para la América. Creo que hoy se enfrentaron los dos mejores equipos que hay en México, y por suerte ganamos nosotros. Pero también está el recuerdo que aún duele en la afición a su crema de aquel 5 por 0 que le propinó Guadalajara. Creo que me equivoqué, pero en unos tiempos ya regalaron malos espacios. Y en ese lapso de esa historia hay dos hombres que son y serán leyendas. Por un lado está Omar Bravo, que pese a todo lo que fue criticado por su propia gente, es el máximo goleador del rebaño sagrado con 160 goles, de los cuales 14 de ellos fueron en la Copa Libertadores. Realmente lo que me quitaba el sueño era ser campeón con este equipo, era ser lo logré. Del otro lado está Luis Roberto Alves Zague, que en la institución de Coapa anotó 190 goles. Y caso curioso, no era delantero centro sino extremo, y jamás fue campeón de goleo. A Zague se le recuerda en los clásicos, por aquel 4 por 3 en el Estadio Jalisco. Esto podemos sacar la casta, luchar y pelear. Esta es parte de la historia del partido más esperado en el fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!